Hola, 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 chicos. Bueno, aquí estamos en la misión número 6 de la campaña de Battlefield 3 y como vemos se llama Camaradas. Recordamos que en la misión 5 encontramos unas bombas, bueno, una bomba nuclear, faltaban dos. Yo creo que Elvis sigue vivo, pero no voy a comprar entradas para ningún coche. ¿Qué hay de las otras bombas? Bueno, una ya está aquí. Así que desconoce lo de París. ¿Qué? Ya me oí. No lo impidió. ¿Quién no impidió qué? ¿Habla de él? Solía ser del Spetsnaz ruso. Unidad Inter. Dimitri Dima Mayakovsky. La clase de agente que no aparece en un sitio por accidente. Sabemos que lo conocía. Nos conocemos. Si quiere decir algo, dígalo. Creemos que usted sabe por qué estaba en París. Cuénteme qué ocurrió en París, entonces se lo diré. No sabemos mucho más que usted. La única persona que sabe lo que sucedió en París es Dimitri Dima. Vale. Bueno, pues parece que ahora vamos a controlar al tal Dimitri Dima este. El ruso. Un chungo ruso. Y vamos a ir a París. Un chungo ruso. Menos mal que aquí ambos titlos, porque tenemos un ruso donde se entera. Bueno, pues saben que hay algo, saben lo de las bombas, porque por la pinta tenemos que ir a detenerlos. Estamos en una mapa de lo que duce el cena. Sí, ahora tampoco saben la locura. Y o en un pieza de giro. Aquí se hace la conciencia. Activa el inhibido. Activa. 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 Vale Entonces aquí tienen una bomba Se supone Eso sí que es una bomba buena Aca 74 Dale, dale, dale Ahí está Joder Son buenos A por ellos No, neutraliza la amenaza nuclear Consigue entrar en el edificio Vale Vale, tiene dos mirillas Mola A ver, voy a quedarle aquí Bueno Pensaba que había que darle en el botón Pero vamos Que si, como el ruso tío Aquí lo hacen al bestia Vale Se corta el cable Voy a tomar pulsa A ver si esta misión no es tan larga como la otra Es que cuanto más larga más me cuesta renderizarlo Vale, eso son dos Mata los primos Joder Si es que aquí no se puede hacer sin fila Se pueden destruir Me están pegando los focos esos tío La luz del coche Demasiado Fuerte son Ahora Solo tenían que regular Eso yo creo que fue el problema que tuvo con Battlefield Battlefield 3 Toma las luces O bueno Si son reales Tampoco os pasé ir Se pasaron un poco al hembrano La AK-74 Estaba que era la misma arma pero no Se parece también a AK-74 Pero no es Pero no es Joder Cargador de lentil Cargador de lentil Cargador de lentil No son iguales la arma Detrallador a las 12 en punto y eso No son Hay que hacer Vale 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 Perfecto Ahora que salió Ahora que salió Ya que salió Hay que seguir aquí al compañero Salió Salió Ya que salió Ya que salió Ya que salió Coño Coño Lo que salió Aquí No se trata de un petrema Vale Oler Bueno Bueno la silena esa La alarma Está aún su padre Eeeeee Ya vale En serio Me está atando su oro Intentaré bajar el sonido de la alarma Porque es que es Una bestialidad esto Los cascos se me están aquí a nosotros Joder 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 Tío En serio no puede saltar una Puñetera valla Vamos Adelante Oye tú No te pongas en medio Yita Yita Tengo que seguir a este Joder Vaya fama de correr que tiene Dale A la derecha Abro yo la puerta Venga déjame a mí Atentos Toman por saco Pensaba yo que iban a esperar Coño esto es un... menos mal que me he puesto la máscara de garr y eso era malo a esto sí que hay que darle un aplauso a guys porque se pone la máscara y tío es que se suele respirar esto es un logro, oye tú a ver, a ver, chaval, te tiro te va a... te va a tirar lo sabía voy a tomar por culo vaya hostia que se ha llevado eh... habrá que seguirla yo río a estos no, 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 no porque si tryria esta mu板 vale eehm, amigos miren me acaba ahí tío me he demarcando eso eeeh a ver, a ver, a ver vamos a ver yo lo que no sé es que es un arma con un silenciador que no se ve de nada si aquí no hay sigilo ni ni nada ¿dónde está escondido? Dios que asco es se esconden aquí entre las mesas, coño ¿dónde están disparando? ¿qué es lo que está? voy a tirar por aquí eh, ahí hay un eh, eh, eh tú, compañeros me han parado chungos joder, creo que hay duda, ¿meráis? bien no recarregues, anda ahí hay uno, ¿no? sí eso ya no, eso se supone que es una vez eso se supone que es a... la caja de munición vale Kili Kili se llama joder, buena cosa vaya nombrecito que tiene esta chula está interesante, tío está interesante esta misión está siendo frenética a ver, voy a ampliarse aquí toma patada localiza el dispositivo vamos a localizarlo venga 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 toma dos esternos toma dos esternos toma dos esternos te balas solo eso vamos vamos muérete, cojones gracias eh lo malo, tío es que no avanzan tus compañeros tienes que ser tú en primero y ya luego avanzan ellos a ver, hubo, había un F2000 ahí ¿es un malo? este sí vale, vale ok estaba a punto de dispararlos a mis propios compañeros y todo ¿qué es lo que hacen, tío? solo tendrían que señalizar o algo por lo normal anda, tío, deja de defenderte ahí gracias vale, 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 vale interesante está interesante esto allí hay que ir a la puerta corre corre avanza bueno, bueno se va a caer el tío ese de delante círculo un portazo ¿a que sí, no? oh toma ese es el tío de la bomba ese, ese corre corre a por él a por él que voy no se escapa se escapó ah, muy bien ah, que entonces no no se puede cogerle, ¿no? seguro muy bien, ¿no? entonces tengo que matar a todos los tíos que están aquí y otra puta arma de los cajones dios yo me quedo en este capítulo me quedo sordo ahora sí, ¿no? ahora después de que los he matado a todos sí que puedo venga, ahí no me deja ni abrir la puerta el inhibidor corre que es lo que estoy intentando yo bueno, bueno, bueno y este ¿qué haces? vale, 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 vale agárrali agárrali que me lo cargo vaya mierda de solo le he quitado la mirilla uy, la mirilla la la mascarita esta de gas mira lo bueno si estamos aquí en la última zona de bombas el cruce de arena son muy listos sí, van hay policía muy bien también me tengo que enfrentar a la policía si, mira, por allí anda, que lo he visto yo desde lejos venga a tirarse no, 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 no me matan yo por lanzado no no me molio ahí déjame es que así así ¿qué ? ¿qué pasa con ¡hé ! ¡hé Hé Hé ¡hé ¡hé Hé ¡hé de hé ! ¡hé ché ¡hé y al tubo ingresar en miroño a la mediana en miroño en la mediana no hay un sal no hay un sal hay un agua no, 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 no se va, se va, no, no me mata me mata no no misión fallida, venga, hombre otra vez de cero a ver dónde es ahora tampoco es tanto vale, pues ya lo sé viene el fin, quito esa de las fogonetas otra alarma vale, viene también de las, de los SWAT no puedo ir a por el otro a ver ya si puedo poner una cubierta, vale bueno, no se va ni tiempo no, 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 no se va a dar tiempo no, 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 no se va a dar tiempo ahora no se va a dar tiempo ahora si me puede, ¿no? ahora cae el helicóptero vale, 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 vale te pasé en la condición hay que avanzar estuviendo ahí está difícil está difícil se ve ahí mucho bajo no, 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 no A ver A ver Si tenemos ahí adelante Zonas Vale, eso es una moto Aquí Se ha ido por ahí Se ha ido Por aquí Una Matriz Matriz Ahí va Ahí va Los otros Drinks, mira Se le ha clavado ahí un palo o algo Hostia, mala pinta Chaval Ah Eso duele Madre mía Donde se le ha metido el tubo chaval Si, hay que ir a por el tio Si Ahí te quedas Vamos 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 Ahí, ahí, ahí Cuidado Saltamos Hay que cogerla Hay que cogerla Hay que cogerla Ya voy yo, ya voy yo Lo quiero Mierda Estamos esperando Tiempo Vamos Al tren Tira al tren Tira al tren Tira al tren Ahí Bueno tío Tira al tren Bueno tío, la barra de Tira ahí Y No hay bomba 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 Uy, va No hay bomba En el tren Bueno, pues parece que se va a acabar aquí la misión Así que A ver Despiendo Like y Fab Suscribiros al canal Y Adiós El fin Hagan un projeo Gracias.